En el ritmo del tambor Con lágrimas de alegría Las voces resplandecían Repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borin Tendía en el montuno Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi Borin Tendía en el montuno Tendía en el montuno Tendía en el montuno Tendía en el montuno Borin que tiene en el montuno Yo he cantado en todas partes Créame usted borinqueño Soy el jibano aguadeño Que sí sabe del montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borin que tiene montuno La envidia no me molesta Son detalles que yo evito Por eso a mí no me puñe Al oír niño bonito Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borin que tiene montuno Borin que tiene montuno Tiene montuno Borin que tiene montuno Borin que tiene montuno Borin que tiene montuno Tiene montuno Borin que tiene montuno Para componer un son se necesita el monzuno Tiene monzuno, moringa y tiene monzuno Que vengan cuatro, que vengan tres, yo sigo siendo el número uno Tiene monzuno, moringa y tiene monzuno Espero con que vamos un poquitico de ajíaco al sabrosito monzuno, monzuno Tiene monzuno, moringa y tiene monzuno Y alegre y el jibarito va, y no se meta ninguno Tiene monzuno, moringa y tiene monzuno Hablado yo Hablado yo Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio Y estoy bueno de salud Hablado yo Yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Hablado yo Yo que sé lo que en la tumba Él se encerro y el congo Hablado yo Hablado yo Yo te lo digo Hablado yo Hablado yo Hablado yo Yo que le canto a cualquiera Conmigo no hay distinción Hablado yo Hablado yo Los sentimientos que tengo Yo entrego de a corazón Hablado yo Hablado yo Hablado yo No me vengas con tanto paquete Y vine a darle pa' allá Hablado yo Hablado yo Hablado yo Hablado yo Típico compay ¿Se acuerda usted? Yo soy el mismo Dice mi coro Que lindo Que voluntad cual morir Vivir muere Y renace de nuevo Que voluntad cual morir Vivir muere Y renace de nuevo Si me caigo Me levanto Y vuelvo a tratar De nuevo Si me caigo Me levanto Y vuelvo a tratar De nuevo Si ayer rode por el suelo Y renace Y nace de nuevo Cual un grito de esperanza En mi noche Te desvego Me apego a lo positivo Lo negativo Lo niego Soy como el moribibí Que muere Y nace de nuevo Soy, 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 soy Como el moribibí Cual linda flor De los campos Que embellece a mi país Y si me ves por ahí Yo te brindaré Mi encanto Y si me ves por ahí Yo te brindaré Mi encanto Que voluntad cual morir Vivir muere Y renace de nuevo Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Si me caigo Me levanto Y vuelvo a tratar De nuevo Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Típico como el coquí Como la yuca La caña Y el maíz Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Es mi amiga La esperanza Mi hermana La caridad Mi padre Mueve montañas Con su fe Mi madre Siempre ha sido La humildad Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Que florece La montaña Como un grito De esperanza Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Si me caigo Me levanto Me sacudo Y sigo andando Siempre he dicho Y con razón Los golpes Van enseñando Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Soy como el moribibí Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Cuando me pongo A cantar No busco Ganar honores Tan solo quiero Llegar al pueblo Con mis canciones Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Soy Lelolay De mi bella tierra Soy como el moribibí Que muere Y renace de nuevo Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca Pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca Pa' que la quieres Si no la enseñas a besar leen Olé Yo tengo un beso Para quien conserva Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoísmo no besa ni se deja besar Olé, 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 olé Comprende niña que la vida es buena Solo si se endulza con la tierra más Ay mamacita, dame tu boca bonita Dame tu boca y melita, si tengo no razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Dame, dame, dame esa boquita rica Yo quiero esa boca loca Dame tu boca, tu rica boca Si tú me das tu boquita Yo te daré tantas cosas Dame tu boca, tu rica boca Y si te beso tu boca La gente te va a decir Ay mírala como goza Dame tu boca, tu rica boca Boca boca, boca tan maravillosa Boquita tan dulce como la lechosa Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca Boquita tan dulce como la lechosa Y la boca que es muy potra La negra que yo no cuesta Buena de verdad Dame tu boca, tu rica boca Dame tu boca, tu rica boca Dame tu boca, dale perfume Como pétalo de rosa Dame tu boca, tu rica boca Cuando te beso la bendita mamá No te me pongas nerviosa Dame tu boca, tu rica boca No es un peco pasajero Soy sincero, le pido que sea mi esposa Dame tu boca, tu rica boca Hace muchos años en una ocasión No había radio, no había estufa Tampoco televisión No había carreteras ni electricidad Se alumbra abajo las velas Y yo con la parada de gas Y la música es un caballón Era de cuatro de mi papá Y la música que escuchaba yo Era de cuatro de mi papá Cuando el viejo interpretaba una danza No había que escucharlo, caballón Tan preciso como usted lo hizo Lo voy a felicitar Aquí te van mis felicitaciones A todito se van mis felicitaciones Aquí te van mis felicitaciones A Rafa Hernández y a Pedro Flores Aquí te van mis felicitaciones A Nodal Estrada por sus bellas canciones Aquí te van mis felicitaciones Por ayer la conseña a los grandes cantores Aquí te van mis felicitaciones A Rafa Hernández y a Pedro Flores Aquí te van mis felicitaciones Y también pa' Chubito de Bayamón Aquí te van mis felicitaciones Deja tu gibarito de corazón Aquí te van mis felicitaciones Y aquí te van mis felicitaciones Aquí te van mis felicitaciones Aquí te van mis felicitaciones Más tarde que el barranquero Por los campos y señores Aquí te van mis felicitaciones Aquí te van mis felicitaciones ¡Ay! Qué forma rara de querer He descubierto que no tienes corazón Que tus caricias fueron una maldición Que trajo a mí El más correndo sufrimiento Qué forma rara tienes tú de agradecer Los sacrificios que he pasado por querer Darte la vida que soñaste en tu niñez Y si pienso que tú no me la dices Y me engañaste sin motivo y sin razón Sacrificaste en mi vida la ilusión Solo te queda salir de mi corazón Y que te perdone Dios si es que mereces esto tú Mujeres como tú Mujeres como tú La tienen que pagar Cada quien se burla de nadie Esa es la pura verdad Las mujeres como tú Que viven una novela Y juegan con sentimientos Sabrá Dios lo que le espera Tú eres como tú La tienes que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Es la triste realidad Y yo me muero a saber que tú tienes Por más rara de nadie Por más rara de pensar Mujeres como tú La tienen que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Por eso te digo Escucha mujer Oiga ella Tú no tienes valor Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Si quieres Si quieres Si me pediste Y yo te voy Y a dónde hacer Hay muchas cosas En la vida Que tú no puedes comprender Y con tu amor Por despacito Voy escribiendo Su compás Para que quede cuadradito Y lindo Y suave Un cha-cha-cha La-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Vamos! Un cha-cha-cha Dime qué diste y yo te doy Le doy un placer Hay muchas cosas en la vida Que tú no puedes comprender Y con tu amor por despacito Voy escribiendo con paz Para que quede cuadrático Y lindo y suave Cha-cha-cha ¡Vamos! ¡Vamos! Un cha-cha-cha Tú me pediste Y te lo voy a encantar Ya tú verás ¡Vamos! 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 No se burlan de ti No le hagas caso Mira que te vas a enredar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!